Un saludo muy especial, muchas gracias al tiempo por esta invitación y a todos quienes están en un diálogo nutrido sobre pertinencia, sobre la relación de la educación con lo que demanda el mundo laboral y sobre los grandes desafíos que tenemos para los jóvenes del país. Yo quisiera aprovechar este espacio para iniciar mencionando lo que son como las premisas del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Había una prioridad de dejar ver con evidencia que más inversión también es mejor educación y eso se ha dado en estos tres años consecutivos con el mayor presupuesto del sector. Pero obviamente los retos del Plan de Desarrollo no solamente estriban en materia de financiación, sino en materia de calidad y un nuevo concepto, que son trayectorias completas. Ya no solamente es cobertura, sino garantizar que desde la educación inicial hasta la educación superior el sistema público tenga una respuesta. En ese camino estábamos con las metas de educación inicial, más de 2 millones de niños atendidos en este proceso. Todo el trabajo en jornada única, donde vamos en un 16% de la meta, trabajando por llegar a un 20% de los alumnos con esta posibilidad. No solamente abordar las áreas básicas, sino abordar temas muy importantes como los temas en materia de ciencia, de arte, de deporte, de robótica, también están en agenda. Y obviamente un subsistema que se relaciona muchísimo con la temática del foro y es doble titulación, el trabajo en la media. Como lo dijo el señor presidente, es de campaña lograr que los estudiantes tengan en un título, el título de bachiller, la habilitación académica y en otro el título de habilitación laboral. Sabemos la realidad que ha generado esta pandemia y el impacto en los jóvenes. Por eso es tan importante este proceso que hacemos en alianza con el SENA, que está trabajando la plataforma en territorio, que tiene una preparación digital de muchos de los elementos de los laboratorios, la experimentación y lo que requiere tener esta doble titulación. Vamos en 276 mil jóvenes al momento, llegaremos a 650 mil. Y si me preguntan cuáles son estas áreas que más estamos trabajando, desde doble titulación hasta educación superior, están los temas de desarrollo sostenible, están los temas de economía naranja, están los temas de tecnología, industrias creativas. Esa es una prioridad y es una prioridad no solamente porque está en agenda de gobierno, es una prioridad construida también con base en las áreas en las que el país está especializando, diferenciando lo que es educación rural, de educación en las grandes ciudades y entendiendo una prioridad por lo rural. Entendiendo que paz con legalidad tiene que ver el acompañamiento con los PDETs, pero es sobre todo llegar al territorio con una apuesta de educación que se convierta en una oportunidad real para esos jóvenes. Y menciono este proyecto porque más y mejor educación rural tiene mucho que ver con esta meta de desarrollo sostenible y con un trabajo que estamos haciendo que no solamente es en educación superior, porque tiene que ver con construcción de infraestructura en el territorio, con formación de los maestros, el primer concurso de maestros rurales, todo el trabajo en generación de laboratorios, también adecuación de instalaciones del SENA para poder trabajar colegiadamente con las instituciones y una lectura desde el territorio ya con la especificidad de esas áreas productivas que permiten esa habilitación. Finalizamos esta línea de trabajo con el acceso a educación superior. Recordemos que allí tenemos una agenda renovada por la educación superior que pasa por un trabajo en torno a calidad, por un fortalecimiento de la educación superior pública, por un fortalecimiento al acceso con el programa Generación E, que por primera vez permite gratuidad de más de 165 mil estudiantes, serán 334 mil. Y lo más importante es que es un programa construido entendiendo que al país no solamente le importa el acceso de los estudiantes, sino su tasa de graduación, que permanezcan en el sistema y que estén asociados a programas pertinentes para tener habilitación laboral, que yo creo que es el trabajo que ha marcado la senda de unión, de trabajo en equipo entre el SENA, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y las instituciones. Mirando esta trayectoria aparece el Sistema Nacional de Cualificaciones, como un sistema que la interpreta, que permite el reconocimiento de saberes y la movilidad. Este sistema venía de un trabajo previo que se viene haciendo de marco nacional de cualificación, pero ya aterriza y permite con muchos elementos trabajar estos temas de la pertinez y la permanencia. Otro elemento muy importante es el subsistema de aseguramiento, que permite este reconocimiento de saberes en un marco de principios de calidad, un sistema de normalización, de evaluación, una plataforma de información y obviamente recoger el espíritu de todo el marco normativo de las transformaciones que hemos hecho a nivel de educación superior. Recuerden todo el cambio en materia de registro calificado y aseguramiento de alta calidad, no solamente poniendo en el centro el aprendizaje de los estudiantes, sino ya hablando formalmente, que eso no lo reconocía el sistema, de metodologías presencial, a distancia, virtual, blended, combinando tecnologías, haciendo una lectura a lo que veníamos hablando en el sector y que ahora más que nunca en tiempos de pandemia se hace muy importante y es estos espacios donde los jóvenes se conectan con el aprendizaje, tiempos, alcances, competencias, escenarios de experimentación que les permiten a ellos avanzar, también tener experimentación laboral y también contar con unos títulos que den cuenta complementariamente de esta certificación de competencias y habilidades que es lo que está demandando en estos momentos del mercado laboral. Me parece muy importante mencionar el desafío como tal como sistema que tenemos, por ejemplo, en las industrias 4.0. Para ello, el gobierno aprobó el COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial y si lo ven, obviamente no es solamente un desafío desde educación superior o desde educación media, es un desafío que permea el sistema educativo y que abre, digamos, o pone en agenda de primero el tema también de calidad y de pertenencia educativa. Les hablé anteriormente de toda la trayectoria de oportunidades que tenemos que garantizar en el sistema, pero también tengo que hablar desde calidad y tenemos que reconocer el impacto que ha tenido la pandemia. Nosotros veníamos trabajando en esta senda, llegó la pandemia, nos puso el imperativo de lograr transformar el sistema a un sistema de educación en casa mientras se entendía la implicación de la misma, los efectos en niños y jóvenes, se desmitificaban muchas informaciones y nos permitía desde el mes de julio del año pasado hablar de alternancia. De alternancia un concepto para todo el sistema educativo en el que las universidades fueron pioneras. El año anterior más de 140 instituciones pudieron tener los protocolos y el trabajo en alternancia para laboratorios y práctica y sé que no fue solo eso, también fue una invitación donde tocó reaccionar muy rápido a innovar en medios, en contenidos, en entornos y en ambientes de aprendizaje. Igualmente para la básica y saben que en estos momentos estamos trabajando día por día por todas las regiones del país, logrando un retorno en alternancia. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque debemos todos trabajar colegiadamente con los principios éticos que nos invitan a garantizar a los niños y las niñas un entorno de aprendizaje que permita subsanar los reales impactos que esto ha tenido en materia de aprendizajes, en materia socioemocional, en materia de violencia intrafamiliar y también las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, en temas de empleo femenino y para las mujeres cabeza de hogar. Entonces, estamos en este trabajo por reactivar el sistema y paralelo a ello, no perder de vista el norte que está trazado en el Plan Nacional de Desarrollo. Este pasa por los proyectos que les mencioné, pasa por todo el trabajo alrededor del Sistema Nacional de Cualificaciones y recordar que ya hay varios catálogos adelantados y les menciono durante nuestro periodo de gobierno catálogos como el del sector de la construcción o catálogos como el de las farmacéuticas o de las industrias creativas que venimos trabajando con el Ministerio de Cultura, que son vitales para lograr el reconocimiento de saberes, para incidir en la transformación de los programas, para lograr la movilidad y también generar una oferta que le apunte a calidad, que lea la forma en que están aprendiendo los jóvenes la realidad de un entorno donde en esta fase de inmunización y las implicaciones que tiene el COVID nos lleva a mucha innovación y en un aprendizaje multiplataforma, logrando varios objetivos de aprendizaje y logrando también objetivos de empleabilidad. Es claro que muchas firmas en los sectores que he mencionado, de industrias 4.0, de desarrollo sostenible, pues tienen una necesidad de un talento humano formado en temas muy específicos, con certificación de habilidades muy específicas, que tenemos que lograr integrar a través del Sistema Nacional de Cualificaciones y que como hemos hablado también, no solo con las instituciones de formación para el trabajo del SENA, sino con las universidades, se vuelve una oferta complementaria en esta trayectoria donde permanentemente está el joven y el estudiante trabajando por lograr tener estas competencias que demanda el mercado laboral. Sin olvidar las competencias socioemocionales tan importantes en todo el ciclo educativo y cuando ya las ponemos en escena en el mercado laboral. Creo que esta apuesta por los jóvenes es entonces una apuesta por formación, formación con calidad, por entender los impactos de la pandemia, por trabajar en una lectura de contexto y actualizada del sistema de la educación superior que vienen haciendo las universidades. Recuerden que trabajamos en un proyecto que se denominó Calidades de Todos, no solo para trabajar la parte normativa, sino para tener una permanente conversación con el sector que nos dé las bases para seguir este camino. Y es un camino en el que cada día tiene que ser más nutrida la conversación con el sector productivo, con el sector real, con los gobiernos locales y hacer este tránsito muy claro desde las instituciones educativas también a la educación superior. Vuelvo y resalto la importancia de este programa de doble titulación. Así las cosas, estos catálogos que mencionaba anteriormente, permiten hacer el puente entre la educación, entre el mercado laboral, todo en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. Tenemos que avanzar en más sectores. Es una forma muy clara de poner sobre la mesa estas habilidades, estos requerimientos y facilitar este reconocimiento de saberes. Obviamente la oferta de educación dual es una vía y está contemplada en toda la reforma y en todos los ajustes que hicimos al sistema de aseguramiento de calidad y también al sistema de registro calificado. Hemos adelantado varios pilotos con universidades nacionales, con acompañamiento internacional de países que tienen más experiencia en educación dual, para ponerlo sobre la mesa y poder incluso ya formalizar sus trámites de registro calificado y comenzar a contarle también al país qué significa la educación dual, que permite un ejercicio práctico con una intensidad mayor de la que normalmente tiene un programa de formación, que tiene una lectura a cada contexto, al área del conocimiento, asociado al catálogo que se ha definido. Así que yo creo que esta también es una ruta complementaria y al final tenemos todos un gran compromiso como país con lo educativo. Lo reitero, sé que para Colombia es un primer tema en la agenda, más allá de colores, de diferencias, de partidos, creo que aquí tenemos que encontrarnos todos. Estamos hablando del desafío que tiene una generación y una generación impactada por la pandemia, que tenemos que lograr retomar desde el sector educativo, que tenemos que devolver estos ejercicios de presencialidad, seguir el diálogo con la empresa, con el sector productivo, cuenten con que estará el Ministerio, el SENA y mi trabajo avanzando en toda la elaboración de catálogos, en toda la parte normativa de la apuesta que hicimos en el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, Normalización, Movilidad, y creo que ejemplos como los que les daba del sector de la construcción o de las industrias farmacéuticas o de las industrias de economía naranja, pues tienen que ver directamente con los retos que mis colegas en los distintos ministerios e industrias han enfatizado para que la formación de este talento responda a lo que requiere el mercado laboral. Muchas gracias por espacios como estos, hemos dado, aprovechado estos minutos para dar en términos generales cómo está esto aterrizado en el plan, qué pasó con la pandemia, cuáles son los retos que enfrentamos, y creo que es una conversación que está más vigente que nunca y que tenemos que seguir dando con la academia y con el sector productivo. A todos, muchísimas gracias por este espacio.